Yo me separo, digamos, de la actividad política por unos años, pero estamos hablando de 84, 85, 86, de que antes de llegar a los 2008, donde se conforma ese gran escenario político nacional con la salida de los cargos, de los cargos y una serie de personajes ahí muy interesantes que logran dar un gran paso. Ahí me sumo nuevamente a la lucha por la izquierda del país y a partir de entonces, ya me integro un poquito de lejos, un poquito de cerca, desde el trabajo y la actividad política, hasta que una jefe de trabajar conmigo me invita a la conformación del Partido de la Revolución Democrática. Un empleo, me voy a recordar de Ricardo Ariadó, que él trabaja conmigo, él me invita a una tribuna de reunión, que es donde conozco que he hecho a los dos amigos. Y a partir de ese entonces, nos dedicamos a conformar el Partido de la Revolución Democrática.